La idea era sacar esa estructura que estaba separando las dos manos, recondicionar, reponer una loza de hormigón donde actualmente estaba ocupando ese lugar para que quede en condiciones. Se va a reparar seguramente un par de baches que hay ahí, se rehará, se va a rehacer un paño completo para que esa cuadra quede medianamente acomodada. Después sobre Cura Ferreira, en la parte de atrás de ingreso al parador, también se va a recondicionar, se estuvo recondicionando la semana pasada la misma calle que va hacia el lado de la ENA, digamos. De todas partes, hemos recibido opiniones diversas. Por ejemplo, algunos vecinos decían que sí, que había que sacar ese cantero central, ese divisorio, porque estaba muy deteriorado, pero para otros opinan que sacar ese cantero que ordenaba un poco el tránsito de salida y de entrada a la ciudad, puede ser causante de accidentes. ¿Cómo lo ve usted? Técnicamente, en realidad, y teniendo en cuenta la ubicación y el ancho del pavimento y demás, lo correcto es retirar eso. Con respecto a la, digamos, la prevención de accidentes y demás, ya oportunamente, seguramente, Tránsito colocará las medidas correctivas del caso. Lo cierto es que en una situación límite, la semana pasada estuve observando que aparte de los vehículos que estaban estacionados de una mano y de la otra, digamos, aparte de eso, también había un distribuidor de productos que había estacionado en medio de las dos manos, digamos, prácticamente en la misma línea de esta estructura. Entonces, teníamos una situación de prácticamente tres vehículos estacionados con dos manos comprometidas. Entonces, yo creo que estas decisiones y estas medidas correctivas, digamos, se tienen que valorar desde un punto de vista meramente técnico, digamos, y dejar de lado muchas veces la cuestión subjetiva, porque por ahí lo subjetivo y lo técnico muchas veces no se llevan bien de la mano, pero hay que darle prioridad a la parte técnica porque es sobre el fundamento donde se pueden tomar las decisiones más correctas, digamos.